Se estima que en el cantón de San Ramón de la Juela viven más de 10.000 personas. Ya es toda una ciudad agobiada por el ruido de los vehículos. Pero entre tanto, caos vial, la gente se alegra cuando viene uno en particular. Ey, papá, ¿y ese bocho? Ah, y ese es el bocho productazo. Sí, claro, viera que especial el carrito. ¿Qué anda ahí? Ando helados, helados es el productazo. Ese es el productazo aquí en San Ramón. ¿Qué productazo? ¿Qué me dices? ¿Cómo estás, mi amigo Pepino? Todos son riquísimos, están hoy. ¿Qué regadito? Sí, pero dígame una cosa, el retail y todas esas cosas, marchamos, ¿qué? ¿Cómo hace usted? Este bochillo se la juega así nomás sin retail ni nada de eso. Ey, pero el IVA, ma. No, el IVA, el IVA, ya no los tiene apretados. Aquí está el helado, está el IVA. Ah, ya, 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 ya viene. Tiene que sonar ahí, si no, no sale el heladito. Sí. Y ahí lo estripa y eso, y entrele, una vez, a comerse el productazo. ¿Cómo está ese producto? Solo bueno, aquí en San Ramón, solo aquí vendece, ensalamos este productazo. Sí, solo aquí en San Ramón, sí, por el momento. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Pura calidad, se lo recomendamos aquí en el pueblo de San Ramón, para todo Costa Rica, el productazo número uno. Le dije a mi esposa, estaba yo bañándome ahí en la casa y digo yo, ¿por qué no ponemos una fábrica de helados? Y entonces, este, ya dijo mi esposa, y si pongámosla. ¿Esa receta de los helados es suya o cómo es la cosa? Esa receta de los helados, sí, esa, no se la doy ni a mi mamá, yo creo. Ah, no, 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 hay gente que quiere la receta del productazo, pero uy, no, no se puede, que va. Llegó el productazo. Don Luis recorre las calles de Moncho desde 1999. Él mismo hace los helados y no se dejen llevar por las apariencias. No siempre ha tenido este último modelo. Ese bocho nació hace poquito, tiene como aproximadamente, ¿qué? Unos, unos 15 días apenas. ¿Ah, sí, está bien? Sí, 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 totalmente, eso es del 2020 casi ya, ¿verdad? No, no, y eso fue una idea que, que digo yo, ya vamos a cambiarle la imagen al, al carretón de los helados, ¿verdad? Entonces, este, se nos ocurrió hacerlo así, de esta forma. Unos amigos ahí me ayudaron, entre ellos ahí pusieron todo, e hicieron la, la pintada y se les ocurrió hacerlo como un bocho. Ya con esto cargo yo, sí, claro. Para que me dure todo el día, camine y camine, ¿ah? Porque si no, ¿cómo está, Chito? Valen 500 colones cada uno. ¿Y qué es el productazo? Sí, claro, ¿de qué lo quiere? Vea, tengo de, de chocomaní, de chocochip, chocomaní. Tengo de cas, tengo de frutas. Gracias a su productazo, don Luis sacó adelante a su esposa y dos hijos. Vende más de 50 helados por día. Don Luis afirma que mientras tenga energía, saldrá a recorrer las calles ramonenses con su particular vehículo. Ese que hace que la gente se alegre siempre que lo escuchan venir con su particular canción. El productazo, oh, el productazo, oh, es el helado que todos probarán. Tengo de coco, de maní y de cas, pero también hay de más variedad. El productazo, oh, el productazo, oh, el productazo, oh, el productazo, oh, y pura vida tendrás. Uh, uh, sí, ahora sí, ese es el jingle del productazo.